Antes que todo, reciban un saludo fraternal navireño de parte de su ven amigo Raymond Williams que están los vehículos que tenemos para poder movilizarnos porque en este país uno necesita todo y como ven, estoy viviendo en un lugar exactamente como Bonanza, en las montañas, ahorita está en 31 grados está bastante helado, esta es la casita donde vivo, ahí es donde uno mantiene el calentador ya que uno lo necesita en el invierno, este es el cuartito donde vivo, una casita bastante sencilla y humilde y se parece a las casitas que hay allá en Ciuna, pues entonces les estoy demostrando que yo vivo en las montañas allá se miran las otras casas, aquí ya cayeron todas las hojas, se miran que aquí hay unos grandes guindos allá está atrás todo, las montañas, los árboles, ya llegó el otoño, ya cayeron las hojas ahora vamos acercándonos a lo que es el clima frío, pues que me imagino que allá en Managua y en Nicaragua ya está haciendo frío también, ahí en Bonanza siempre hacía frío, me acuerdo cuando íbamos a cuidar los cerros ahí cuando venía esa gente que querían atacarnos, bueno yo no me quiero acordar de páginas negativas pero sí, para mí es un gran placer hacer esto, esta otra parte de la casa aquí atrás, bueno, están las cosas que utilizamos aquí voy dando vueltas y ahora, allá era donde yo estaba sentado, parado, en aquella casita son casas del vecino y este, aquí va todo, esta es la parte de atrás de la casa esto, ahí están los guindos como allá detrás de la casa donde vivía en Bonanza nada más que había un clic allá, están otras casas entonces para que miren que aquí vivimos entre cerros pues y era para que yo me acordara de Bonanza ahora pues yo voy a hacer este pequeño vídeo y vamos a ver cómo sale pues este si, aquí vamos agradeciéndole a todos ustedes a todos los amigos que están allá vamos a comenzar con todas las amistades que tengo aquí en Estados Unidos que vinieron hace muchos años pues porque problemas que hubo allá pero no importa, nosotros siempre somos nicaragüenses si, Máximo de todo fue un bonanceño por excelencia, no minero de Bonanza al amigo Cash, muchas gracias Cash por este acordarte cuando yo brincaba en los cercos ahora este cerco puedo brincar pero vamos a probar si lo puedo brincar un día de esto porque ahorita pues ando un poco accidentado este a todos los amigos, a Chichapollo a Madre, a los Thompson a los Delft, toda la gente que está allá en este como se llama Indianapolis a Oscarín o Cachavarría o Carpaguada bueno todo Aguja bueno saludos Aguja que estás ahí en Miami a toda esa gente que están en los distintos lugares de Estados Unidos pues yo vivo en las montañas y aquí en este estado donde yo vivo se llama Carolina del Norte y aquí aquí casi no hay nicaragüenses yo no he visto solo he visto dos o tres de Puerto Cabeza y prácticamente aquí lo que hay es una gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos del lado de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela en todas partes de Sudamérica de Costa Rica casi no hay gente y de Nicaragua ni de Honduras hay muchos hondureños hay como 300 mil hondureños hay muchos mexicanos hay miles de millones tal vez como 12 millones de mexicanos hay muchos pero aquí donde vivo con mi esposa que ustedes la conocen bien estamos muy agradecidos a todos ustedes de Bonanza que se han conectado con nosotros por Facebook y así me he podido conectar con la Yara Dixon con la hija de la Delcy Dixon la hija de Doña Rita y así fue que por medio de ella fue que ya me di cuenta de que bueno todos los que están ahí en Facebook gracias a la Erika Ramírez saludame a tu mamá y siento mucho lo de tu hermano pero bueno así es la vida él está con el señor gracias a toda la familia Ramírez a la María Ramírez a su esposa de Luis a todos a los Sinclair a toda la gente a Eugenio Pau a todas las personas que están en Bonanza a la Chilo a la Sara Castillo a los Castillo a los Hudson a los Downs John Dixon a mentira a sus hermanos el Huichu a todos mis amigos pues muchas gracias por todo y yo lo que les quiero decir es que yo estoy muy satisfecho y muy muy alegre de que de que Bonanza ya ahora está adoquinado está pavimentado yo nunca creí ver esto en mi vida ver de que Bonanza iba a estar pavimentado hasta mi día el Cerro de las Cruces todas las magníficas y bellísimas fotos que me van a dar a Bonanza es decir para mí es un alejo me hace sentir vivo y tenganlo presente que si Dios me da la vida el otro año yo voy a tratar de dar a Bonanza y quisiera ir a tratar de hacer algún trabajito ahí con alguna persona ayudar a los niños en el deporte con el Jony ahí a ver si se puede ¿no? armar un pequeño equipo de niños conseguirle algunas pelotas de aquí de básquetbol de béisbol bueno ahorita tengo que ir a una reunión familiar pero yo le voy a seguir mandando videos para que miren que bonito está aquí atrás y nos vemos pues gracias por la cuestión de saltar como un jabalito en el muro ahí nos estemos viendo dale pues loco tranquilo